Mis queridos Capitals, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Nuevamente Sergio Rojas en este recinto maravilloso. El Teatro Metropolitan. Y miren con quién. Jazz, Soul, R&B. La Garfield con nosotros que se presenta este próximo viernes. Muchachos, qué gusto tenerlos aquí. Bienvenidos a la caótica, digo perdón, a la maravillosa Ciudad de México. ¿Cómo se sienten? Platíquenme ese recibimiento y demás. ¿Quién quieren? A gusto. A gusto y feliz de estar aquí otra vez con el gran recibimiento que tiene la gente de Ciudad de México. Con nosotros. ¿Cómo se sintieron la conferencia de prensa? Aparte hablamos de Chuchito, sus preguntas filosóficas y demás. Gran amigo, le mandamos un abrazo. Pero ¿cómo se sintieron con este recibimiento de la prensa hacia ustedes, hacia su música? Y ojo eh Capitals, hay una sorpresa, hay una sorpresa, ahorita les digo. Vale. Super bien, pues muy ameno todo. Y super interesantes las preguntas. Creo que nos sentimos muy sin confianza. Por acá, de este lado muchachos, ¿qué sienten con este? Ahora sí, Capitals, pongan atención. Nuevo material que nos van a presentar aquí en el Teatro Metropolitán. Y yo no voy a dar datos, no voy a decir nada. Me gustaría que ustedes lo dejaran. ¿Quién se avienta el tiro? Ah, sí. ¡Ahí les va! No, de verdad, estamos muy emocionados. Una, por el tema del show del próximo viernes. Y dos, pues estamos presentando los dos primeros sencillos del próximo álbum. Que la verdad la gente los ha estado recibiendo muy, muy bien. Nos ha gustado mucho toda la interacción que he tenido con Verte otra vez y con Óyeme Bien. Y nada, nada, con muchas buenas expectativas de este show. Y nos hemos venido de estar aquí de vuelta. ¿Por qué dicen que la vida no es tan seria? Porque muchas veces sabemos, y más, siendo Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México, bueno, en general, toda la República Mexicana. Un país que siempre estamos activos. Pero también nos consideran personas que nos reímos de todo y sacamos la broma de todo. Un humor muy negro. Y ahora vienen ustedes con, la vida no es tan seria, es como reafirmar. Pues vamos a poner esta analogía o este pensamiento que tienen sobre nosotros los mexicanos. Yo voy a estar jugando así, muchachos, no se preocupen. No dar espaldas. No, la vida no es tan seria, le da sentido a la Garfield ahorita, a la banda en general y al trayecto que hemos tenido estos 10 años. Y creo que refleja completamente nuestra personalidad y nuestra forma de vivir como banda. Tal vez no como individuos, pero sí como banda es como un proceso de mucha risa en la creación, de disfrutar, y hasta en los malas y en las buenas. No le damos tanta seriedad a las cosas, pero disfrutamos y enfocamos nuestro trabajo. Entonces, es una frase que nos define bien y nos gusta como nos lleva como banda. ¿Estamos listos? Mis queridos capitals. Este es el Top of the Tops de... ¡La Garfield! Bien, en el número 5, con 6 millones... No se va a leer, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya estoy así. No voy a copiar. 6 millones 838,399 reproducciones. ¿Cómo amarte? ¿Quién puede decirme? ¿Cómo amarte? No, pues, para empezar, fue una gran experiencia haber grabado con Charles Sands. Y, pues, una anécdota de la grabación del video, que fue ahí en la calle, en las calles de Guadalajara, en los puentes peatonales, ahí estuvimos escogiendo puentes peatonales, estuvimos grabando toda una noche, o sea, de las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana, y en el siguiente, entonces, fue una gran experiencia estar ahí pasando trasnochadas. Y sí va a estar Charles Sands en el Teatro Metropolitan, ¿no? Eso es una sorpresa todavía. Desde la conferencia no me lo dicen. Pero sí, esa es una anécdota de esa rola específica. Perfecto. Oye, ¿qué opinas, Sabino, de que va a venir al Teatro Metropolitan? No sé, bien. ¡No me quieren decir, caray! ¡Número 4! Va subiendo, ¿eh? ¡9,285,403 reproducciones! ¡When the sun goes down! ¡Qué gajo! Esa, la mejor anécdota, fue como salió esa canción, porque era la primera vez que nos juntamos como a tocar, un gran amigo nos quiso hacer una sesión en vivo, y llegó Sabino, y nunca habíamos ensayado la canción, nunca en la vida la habíamos tocado juntos, y dijo, oigan, me gusta mucho la canción de When the Sun, y yo tengo una parte de una canción que se llama Alcohol, no la aventamos, y en la primer toma que aventamos, sin nada más, quedó la canción puesta, entonces es una súper buena experiencia, y de ahí nació la amistad con Sabino, todo se grabó en una toma, sin nunca haber ensayado juntos, y nos gustó muchísimo, y bueno, ya de ahí la grabamos en el álbum. ¡Perfecto! Si quieres lo dejamos ahí, ahorita, que se proyecta la voz, ¿te parece? ¡Va! Número 3, con 9,713,703 reproducciones, si tú me quieres, sabía, por eso dije que se queda ya el, si tú me quieres, bueno, si tú me quieres, hay algo muy interesante, porque fuimos a Los Cabos, y en Los Cabos grabamos una segunda versión de Si Tú Me Quieres, y también salió en una o dos tomas, hay un estudio en Los Cabos que se llama, El Ganso, es literal, es un hotel, más bien es un hotel de El Ganso, y el estudio está subterráneo increíble, entonces pues nos fuimos para allá, dijimos, bueno, más bien nos ofrecieron el estudio para hacer esta sesión, ¡Wow! y dijimos, bueno, ¿cuál vamos a tocar? ¿cuál vamos a como a reversionar, ¿no? Entonces escogimos Si Tú Me Quieres, y por eso se pasó a, como a una rola más, más disco, más latinona, y bueno, pues es la anécdota de Si Tú Me Quieres. Es interesante, y eso me fascina, y siempre se los he dicho a los capitals, muchas veces nosotros ponemos el disco, o escuchamos la canción, pero no sabemos lo que hay atrás, y estos datos curiosos enriquecen, bueno, a todos los fans, y a todos los melócolos, muchas gracias, gracias, ¿estamos listos para el número dos? Sí. Aldo, ¿sí? Rafita, todos, ¿listos? Número dos, 11 millones 257 mil, 895 reproducciones, ¿tienen alguna idea? Sí. Mala. Ya lo dijo Vale, Mala, ¿quién quiere hablar sobre Mala? A ver, ¿quién se la va a aventar? Mauri. Mauri. ¿Mala? Ah, Mauri. Venga, Mau. Venga, Mau. Venga, Mau. Venga, Mau. Venga, 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 A ver, esa anécdota de Playa del Carmen la quiero escuchar. Esa es del Mau. No, pues también igual, sale igual que las otras rolas, a la primera. Con mucho alcohol. Bloss, alcohol. Bloss, alcohol, fue una gran experiencia en nuestra primera gira con la Garfield a Playa del Carmen. Estuvimos por allá un mes viviendo de aventura y en el lugar que estábamos rentando, pues tenemos ahí todos los instrumentos y entonces pues también como dijimos en la rueda de prensa estábamos ahí llameando y pues como estaba ahí el mar también enfrente de nosotros pues salió la canción de Mala que habla también de una chica que van ahí en el mar y toda esta pregunta. Ese viaje tiene una buena anécdota. Y tiene una buena anécdota aquí de mi amigo. A ver, a ver, venga. No, no, o sea, el viaje sí es un viaje que, que, pues sí. Así el micro. No, digo, fue muy, fue un viaje que nosotros íbamos a ir, un viaje de gira, un mes a Playa del Carmen, todavía hablando de 2013, hace estos 10 años, y cuando llegamos allá teníamos un show, o sea, entonces ya teníamos una casa rentada para un mes, todo un viaje impresionante y tocamos una vez. O sea, no, no, no pudimos sacar más show. Bueno, no, ¿no? O dos. Fueron tres. ¿Tres? Porque todos dos en el mismo lugar. dos en el mismo lugar. Que vale como una vez. Fue más de cotorreo que de, que de gira, ¿no? Pero, bueno, sí, fuimos aprendiendo. Wow, increíble anécdota. ¿Ya estamos listos para la número uno? Sí. Eso. Muchachos, quiero que vean a la cámara, porque en el número uno, con 14 millones 42 mil 902 reproducciones, emblemática, súper canción, Love. ¿Quién me puede hablar de esta canción? Chiqueta. Digo, Love es la canción que no es la que en lo individual les gusta más a todos tocar, pero sí en conjunto es la que la gente recibe mejor. Y tocamos en el vive latino que fue en el 2019 y hay un video y ese momento creo que para la banda es algo que tenemos súper marcado porque es la última canción que tocamos siempre en los shows. Y hay un momento donde inicia, y hay un momento donde inicia, donde hacemos un parón y dejamos todo libre y el coro de oye mi vida. Entonces hay un video en el vive latino que es algo que recordamos de todos coreando eso, era alrededor de 25, 30 mil personas y es algo que vemos el video, nos acordamos y nos pone la piel chinita. Es algo que tenemos muchas ganas de escuchar acá en el Teatro Metropolitán, 3200 personas, un soldado, toda la casa llena cantando ese coro. Es algo que en el escenario agradeces muchísimo al público y realmente disfrutamos muchísimo. Perfecto. Aprovechando, aprovechando. Ahorita que comentan del soldado y el Teatro Metropolitán, gracias, les voy a preguntar lo mismo que en la conferencia. ¿Tienen pensado grabar este show tan emblemático para ustedes en este maravilloso recinto? Quiero que lo vean, quiero que lo gocen, porque ahorita lo ven vacío, pero en su momento lo van a ver lleno. Bueno, con gritos, pidiendo canciones, con emociones a flor de piel. ¿Lo tienen pensado grabar en audio y video para la posteridad y que sea el quinto álbum? A ver, va a ver. Esas caras dicen todo, ¿eh? Habrá que evaluarlo, sí, en eso estamos. No sé si quieres decir algo, Bernie. A ver, échale, échale, Bernie. También 10 años se cumplen una sola vez, entonces también nos gusta mucho que sea un evento, ¿no? Que sea un evento, que sea una fiesta, celebrar entre todos. Y lo del disco, ¿qué onda? Sí, exacto. Y, 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 y pasarla bien. Y un buen jazz, un soul. Queda guardado en un momento, y solo en ese momento quedará, para 3200 personas van a poder disfrutar nuestros 10 años, y de momento será todo, lo podrán grabar en audio y video de su memoria, y quedará por siempre en nuestros corazones, en nuestra vida. O probablemente, una, dos, tres rolas que grabemos. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que digan una probadita de lo que hubo en el Metropolitan, pues una, dos, tres rolitas. No todo el show, pero. Perfecto. Bernie, por último, ¿me recuerdas el nombre del tercer sencillo, del nuevo sencillo? El nuevo sencillo es Sorpresa. ¡Ah, maldición! Pero el nombre del disco es La Vida No Es Tan Seria, y va a salir dentro de unos tres meses, entonces por ahí estará. ¿Se dan cuenta? Capitals, desde la conferencia no me quieren decir el nombre de ese sencillo. Muy bien, muchachos, pues espero lo haya pasado muy bien en Capital Musical. Inviten nuevamente a la gente que los escuchen, que escuchen sus nuevos sencillos, el nuevo material que ya está por salir también. Y creo que ya están en sold out o a punto de sold out para que inviten también a la gente que venga aquí al Teatro Metropolitan y que en un futuro no sea nada más una fecha, sino que sean dos, tres, o que rompan el récord de enjambre, ¿no? Con esas cinco fechas emblemáticas. Entonces, ¿quién se la avienta? ¿Calentina? Venga, vale. Pues los queremos invitar atentamente para empezar a que sigan escuchando a La Garfield, porque La Garfield no es solo nosotros, los integrantes, sino es todos los fans que mantienen viva esta música. Entonces, pues eso, a que escuchen el nuevo material que va a salir, los dos sencillos que ya están afuera, definitivamente viene a ser algo increíble, novedoso. Y que vengan a nuestro concierto en el Metropolitán este viernes 10 de febrero. Estamos a punto de sold out, así que todavía alcanzan así, últimos boletos. Acá los vemos. ¡Woo! ¡Perfecto! Pues muchísimas gracias, muchachos. ¿Me acompañan a despedir del programa? ¡Adiós! ¡Adiós! Mis queridos capitals, ya lo saben, noche de soul, jazz, red and blues, pop, y mucho más en el Teatro Metropolitán, con La Garfield, por supuesto. Mi nombre es Sergio Rojas, y como siempre digo, y no me canso de repetirlo, no se diga más de lo anteriormente. ¡Comentado! ¡Bye! ¡Gracias!